Son imágenes documentadas hace menos de 24 horas en Petén. Casas inundadas en San Benito y La Libertad, en este último municipio con un balance de 100 personas afectadas. Las inusuales lluvias de diciembre han sorprendido a los pobladores de ese departamento que han extremado sus precauciones. La Conred reportó que varias de estas viviendas sufrieron daños, aunque no detalló la gravedad de los mismos. Tampoco informó acerca de personas evacuadas. Los afectados, con apoyo de autoridades municipales, realizaron las labores de limpieza este miércoles, esperando que las lluvias no hagan de las suyas durante la Navidad o Año Nuevo. Sin embargo, Petén no es el único departamento azotado por precipitaciones. Así está la situación en Altaverapaz. Aguaceros acompañados de fuertes vientos. El amanecer de hoy fue este en Cobán. Los habitantes de la región caminaban abrigados y con un paraguas. En ese departamento no se reportan daños, pero los cuerpos de socorro principalmente se mantienen en alerta ante cualquier eventualidad. Estas lluvias en la parte norte del país se deben, según la Conred, por los efectos de un frente frío que también ha provocado el incremento de la velocidad del viento. ¡Gracias!